La conchuda gripe no se me quita No, pa, no, sacame ya, que pendejo ¡Troleado, güey! ¿Qué hijo de su padre? ¡Hijo de su padre! ¡Ya te pudo hacer! ¡Estoy bravo! ¡Estoy molesto! ¡Se conchudo! ¿Por qué me? ¡No entiendo, no entiendo, no entiendo! ¡Holy 7! Tengo más gripe, güey ¡Hijo de tu madre! ¡¿Por qué me hiciste eso, güey? ¡Bueno! ¡Yo quería trolearte! ¡Yo soy el mejor troleador! ¡Ah, sí! ¡Pues por qué no trolea a tu mamá! ¡Tú, guau, tú, guau! ¡Vállelos aquí! Hijo de tu madre, me he troleado Estaba durmiendo ¿Sabes qué? Acomódame, acomódame de mi casa Amigo, ¿sabes qué día es hoy? Sí, yo sé qué día es hoy ¿Qué día? Hoy es día de intercambiar casa Y no te voy a intercambiar la mía Porque tú, apaga esta conchuda trampa Hijo de tu madre, quita esto de acá Acomódame mi casa, si no te voy a emprestar la mía Mira que la mía es mucho más grande Tengo juguete para jugar Tengo mucha música para Baila, bueno, no, para bailar no Tengo una gripe que te cagas El conchudo de Kayfer me la pegó ¿Hola? ¿Qué? Mira, ¿y cuándo vamos a intercambiar las casas? Creo que hoy mismo Así que, acomódame en mi casa Hijo de tu madre Pero tranquilízate Ya basta de troleo, ya basta de bullying Solamente se aprovecha porque soy inocente No, no te lo voy a permitir Así se ve hermosa No, si se ve más fea No, güey No necesito una pastilla para la gripe Creo que mi mamá no está en la casa Así que, ¿sabes qué? Os he intercambiado las casas De una buena vez ¿Qué estás haciendo, compañero? Está quitando bloques de allá Para colocarlo acá No hagas eso, hijo de tu mamá Vale, está bien A ver, ¿dónde me lleva esta? Oh, sí, hay que ir por acá, güey No, no, era broma, güey Oh, te trolleé, güey ¿Te gusta esos troleos? Madre mía, soy el mejor troleo del mundo A ver A ver, voy a salir a tu casa Porque, disculpe la gripe, güey Porque si no me gusta Lo voy a intercambiar, güey Si tienes cosas nuevas, sí ¿Qué? Dime Yo creo que me pegaste la gripe ¿Tú también tienes gripe, güey? Sí No, yo lo fui, yo lo fui Amigo, toma la llave Oh, sí, la llave de mi nueva casa Será una casa para siempre No te la puedo ya regresar No, es solo para un día, conchudo Ah, sí No, güey, no repita mi frase A ver, ¿sabes qué? Dime Pues, ya es mi casa No puedes pasar Pues sí, tiene mi nombre Ah, lo siento Eh, no, yo no soy tan cruel Para hacer eso, güey Eh, conchudo, ¿dónde vas? Para mi nueva casa Eh, no, no, regresa, güey No, no te vayas Vamos a jugar juntos En tu casa Dime que tienes Oh, ¿tienes una computadora, güey? Yo lo tengo Yo soy pobre Pero humilde Oh, sí A ver Eh, ya me dirás Sí, soy pobre Sí, sí, soy pobre, güey A ver No, güey, no tienes nada Te llevaste todas las cosas ¿Qué voy a hacer? Aquí me voy a aburrir Solo, güey Oh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué es eso, amigo? Están buenos esos mocos, güey A ver Tengo una idea Güey, ¿también te estás comiendo los mocos? No, güey A ver Mi pregunta es ¿Para qué tienes una llave Si no tienes puerta? Porque sí Identifica mi casa Oh, vale Qué genio Eres todo un crack, güey Claro, porque la computadora Tiene un Una Un Un sensor de movimiento Para la llave Oh, vale Ya entiendo todo, güey Qué genio eres Bueno, yo creo que mejor Voy a dormir La primera noche O tal de En tu casa Güey Fuera Déjame hacer cosita Haz a tu casa A mi casa, güey Cuídamela Si no me la cuidas Te voy a destrozar tu casa, ¿eh? Mira, amigo Me acordé de decirte algo ¿Qué? Las reglas de mi casa Ah, dime las reglas Rápido No rompen ningún bloque Ok No rompen No colocar más bloques Ok Y cuídala Ok Y dale comida What the fuck Ah, la regla de mi casa es Que la dejes como está Ya está Anda, anda Oye, te están llamando en mi casa Sí Anda, corre Tengo una idea Ese conchudo hijo de su madre Yo lo voy a trolear Me hizo una que No la aguanto ya Me voy a vengar Él va a caer En las mejores trampas De todo Minecraft Ah, sí, nena Vale, pues vamos a empezar Quitando y reemplazando Todo esto en bloque Ahora tengo que viajar A buscar material Pero voy a hacerlo Porque lo voy a trolear Espero que no se ponga tan Tan, tan, tan bravo conmigo No se enfade, güey Bueno, vamos allá Pa, 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 pa Todo, 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 todo Listo Oh, sí, no me equivoqué Aquí no, güey Vamos a aparecer aquí Y listo, güey He transformado su casa En una gran trampa No se va a imaginar Los que esconde esta casa Así que Preparado No sé, no sé, no sé Él me va a decir Cómo, cómo hice todo eso, güey No le quiero explicar Que, que Kifer me permitió Game Mother 1, güey Con esto soy el dios De los trolls, güey A ver No, pero tengo que Ponerme en survival Para que no suspeite Vale, ahora sí Bueno, espero que caiga En todas las trampas que tiene Oculta esta casa Sí, señor Bueno, ya tengo que dormir Porque mañana promete un día Va a ser mi venganza De todos los trolleos Que me haces Hijo de su madre What the fuck ¿Qué hicieron a mi casa? Me lo cambiaron Los materiales de tierra A lo mejor Faste con chulo Mira, párate No, obligé, güey Esto era una sorpresa Ya llegaste Mi materiales de tierra Mi casa ¿Qué? Sorpresa, güey No sorpresas Ni que nada, mi casa Lo siento, güey Pero el mejor material Ahora es la piedra, güey Yo voy a cambiar Mi casa también por piedra No, eso es mentira Yo la quiero de tierra Güey, güey ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ah, ah, no te gusta el diamante Y el oro Sí, sí, me gusta Pero incumpliste con las reglas Oh, sí, güey Pero, pero Resulta que tu casa Se esconde misterio Y La casa contiene una Una mina de diamante Y de oro Sí, eso mismo Ahí abajo de la casa, güey Vas a poder sacar A tu madre del barrio Vas a poder comprarte Todos los ítems Pero Y vas a poder crear Muchas más casas, güey Oh, sí Oh, sí Solamente tienes que presionar Esa palanca Oh, sí What the fuck Y ahora ponerte arriba del pisto ¿Qué? Y ahora preparar No, no, güey What the fuck Amigo Oh, sí ¿Qué has hecho? Oh, sí, güey Bueno, de todos modos Tenía que bajar ¿Te gusta, güey? Sí Amigo, amigo No me puedo mover No, amigo Ayúdame Oh, sí Oh, sí Oh, sí Hijo de tu padre Hijo de tu madre Me tenía que vengar Ven acá, compañero Oh, sí Güey, ¿qué ha hecho? Esos son experimentos Que hice cuando tú no estabas, güey What the fuck ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta el caballo creeper, güey A mí me gusta Tus nalgas Hijo de tu madre A mí no me digas así, güey No, amigo Eso es mentira Me gusta más Y así me daña Ah, vale Sí, te gusta, güey Caga huevo, güey Cuando tú menos Cuando tú menos te lo cree Te deja preñado Cuidado, y si te deja preñado, eh Ay, güey Oh, sí Oh, se salió de control, güey Espera, espera ¿Cómo se llama ese? Eh, deja que yo lo soluciono Ok Vamos a matarlo, güey Muere Muere Ya está, güey Solucionado Pasa por acá Oh, sí Te encanta, güey Bueno Ahora Puedes elegir Una de estas puertas, güey Tienes que abrir el cofre Y solamente tienes una llave Para entrar Amigo Como yo soy derecho He ido a la derecha Vale, genial Qué buena elección Aquí está la llave, pendejo Oh, sí Agarra la llave Ponla Abre Y entra Vale, ya está Ahora Dime Hola Te veo, güey ¿Qué estás haciendo? ¿Por dónde? Estás como atrapado Busca la manera de salir, güey Creo que me equivoqué, güey Oh, no, no, no Güey, te vas a tocar Tapa el agua Tapa el agua Fuego Fuego Pues te quemas con mi fuego ¿Qué fue que esto? Holy, sí Estoy mal de la voz, güey Oh, sí Muere Muere, muere, muere Bueno, te voy a salvar, güey Bombero Ya está Te salvé Ay, Dios mío Vente, compañero Ay, vente ¿Qué es por acá, güey? A ver Tienes que ir Alante Pasa esa parte de allí, güey Tienes que pasarla Ellos no hacen nada, güey ¿No hacen nada? No Amigo ¿Qué pasó, güey? Es que me parió, zombies No me matan No, a mí no me hacen nada, güey Oh Tienes que matarlo Tienes que matarlo Mátalo, güey Yo me maté Oh, sí ¿Qué progazos eres, güey? No, amigo No, sí No, güey No, voy a caer Ven ¿Cuántos corazones tienes? Eh... Todos Oh, sí Bueno, ahora tienes que tener hambre Para tener hambre hay que estar en modo harca Y... ¡Ya tengo! Vas a elegir un pastel de estos Uno tendrá veneno El otro tendrá explosión Y uno tendrá la salida, el éxito Elige cuál tú quieres ¿Cómo te soy derecho? No, no, güey Espera, espera, espera Ahora sí Dale, presiona al que tú quieras Como yo soy derecho Elige el derecho No el del medio Oh, 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 sí Has elegido el veneno Tienes que elegir el de leche Para que se te quite el veneno, güey Güey No, el de leche Este What the fuck Güey, me apretaste Oh, no El espíritu Te veo, güey Te veo Ven para que conozcas a tu espíritu Aquí lo tienes Bueno, güey ¿Dónde? Ahora Ahora tienes Espérate ahí, güey Tienes que tomar este pastel Tómalo Y ahora puedes No tengo hambre, no tengo hambre, amigo Oh, no tienes hambre No Pues déjame pegarte Para que tengas mucha hambre Pégame, pégame Oh, sí Amigo ¿Ya tienes hambre? No No Tengo hambre, mal perdido Agua, por todo No es mal Ya Ya, ya, ya Listo Come el pastel Y ahora tienes que llegar a la salida, güey Así como yo, ves Los esqueletos no hacen nada Sí Vale, pues, como veis Podía flotar Tú Vale, espera Aquí Toma otro pastel ¿Dónde? Para que tengas hambre, güey ¿Ya tienes? No Vamos por todo Vamos por todo Vamos, vamos, vamos Vamos por todo Nos gusta el desorden Guau, 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 guau Cumplemos con las Y cumplemos con las reglas Guau, guau, guau Ya, güey Tienes hambre, vamos Sí, ya Toma el pastel Y déjame ayudarte Come el pastel Y arranca a correr Güey Güey, tan claro ¿Qué te pasaste? Eres estúpido Ah, sí Tiene tu ave Me voy a vengar Con una trampa Súper épica Güey Güey Güey, pensaba Que te habían matado Corre, güey, corre Corre por tu vida ¡Core, perdí, furiosa! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo lograste, güey! Ahora Ahora, güey Sal Güey Ay, Dios mío Creo que me ha pasado Voy a pedirle disculpa, güey Ya no puedo Que salvase el creativo Si no, Kiefer me va a matar, güey Si se entera que estoy jugando Ay, Dios mío Estoy muy grave Amigo, ¿qué tienes? Amigo Te pido disculpas Por todo lo que ha pasado Por todos los trolleos Ah, Ulisse No, güey No, no Tranquilo, tranquilo Que tú eres mi mejor amigo Es más Yo te pido disculpas también Por hacerte esta broma, güey Y te voy a reconstruir Toda tu casa, güey No te preocupes Sí Sí, ya, amigo Oh, sí Bueno, la hemos pasado bien ¿Tú no? Ah, no, güey Sí, es cierto, güey Pero 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 Te voy a hacer un regalo Y demás Bueno, güey Ya creo que hasta acá llegamos Pide un reto de like, compañero ¿Cuánto llegamos? Sí, no Eh, cincuenta mil Oh, no Hay que darle cincuenta mil O si no va a llorar mucho, güey Bueno, ya está, güey Voy a Voy a ir No, güey Sí, es cierto Tengo que construir tu casa de nuevo Bueno Eso es lo que hay Anda, amiguita Construyela por fin Vale, vale, ya Me estoy orinando